Ante la buena acogida que ha tenido el taller de búsqueda de empleo por internet ofertado por la Consejalía de Igualdad de Género, se ha decidido prolongar el periodo de formación un mes más. La idea es seguir ofreciendo al alumnado herramientas útiles para elaborar un currículum, para que conozcan las webs más importantes y más fiables para mover esa información, así como los portales donde se pueden consultar las ofertas públicas de empleo. Se trata, en palabras de Elena López, de saber utilizar internet como plataforma de promoción laboral. Bueno, en principio nos hemos centrado en InfoJob, porque básicamente todos son iguales, es decir, te das de alta con tu correo, con tu contraseña y a partir de ahí pues rellenas tu currículum, rellenas según las opciones, rellenas tu currículum y prácticamente son ya todos iguales, es decir, nos hemos basado en InfoJob y a partir de ahí, bueno, pues hay otra serie de portales y tal, pero básicamente nos hemos basado en InfoJob. Luego, aparte también, hemos enseñado también a sellar el paro por internet, a utilizar los portales públicos para pedir una cita en el INEM, por ejemplo. Las diez alumnas seleccionadas para la realización de este taller han recogido de manos de la edil responsable del área de igualdad sus diplomas y valoraban la continuidad de este taller conscientes de lo importante que son las nuevas tecnologías para encontrar un trabajo. Entonces, mucha gente que no ha tenido acceso, porque estos cursos son caros, económicamente, un esfuerzo, entonces hemos querido, con todos los recursos de la concejalía, con el monitor del plan de empleo, que es una maravilla, porque le tengo que agradecer muchísimo que haya decidido hacer iniciación y sobre todo la búsqueda de empleo a través de internet, que son técnicas que son importantes ahora en este momento. Las clases continuarán impartiéndose en el aula de informática del INPEFE dos días a la semana con una duración de hora y media cada una. Gracias. Gracias. Gracias.